Javi González Soy Javi González, tengo 28 años, soy de Málaga. Soy entrenador, atleta, he graduado en CAFID, ciencia de la actividad física del deporte, máster en alto rendimiento deportivo y en continua formación. No paramos. Normalmente me despierto temprano, desayuno en casa. Vivo un poco lejos de donde realizo toda mi actividad profesional, así que normalmente preparo los tuppers con toda la comida que voy a necesitar a lo largo del día. Me llamo Melba del Río, Javier González mi pareja. Bueno, el señorito Javier, como yo digo. Llevamos juntos cuatro años. Lo ves a un chico serio, muy centrado, muy responsable, que no habla hasta que hablas con él y empiezas a gastarte bromas. Me sorprendió mucho. Para nada es la versión que ve todo el mundo de él. Se intenta dar todo con sus amigos, su gente, intenta apoyarte, ayudarte, siempre estar ahí. Y realmente es lo que a mí me cautivó de él. La primera competición me acuerda toda mi vida. Nerviosa, esa tensión de, ay, venga, vamos, tú puedes. Es decir, te doy toda mi fuerza para que sigas. Cuando yo veía que no podía más, me encantó. Empezamos muy jóvenes. Recuerdo aquí en Málaga. Tenía la referencia de un gran amigo que es Samuel, Samuel Gallego. Tiene unos años más que yo, tenía más experiencia en el sector. Ya él había terminado la carrera. Aprendí mucho de él. Para mí ha sido uno de mis referentes. Amigo. Luego compartimos ese año en The Unit, que fue una experiencia brutal, que ya conocí a Marc. Y bueno, digamos que éramos tres perfiles de atletas muy similares. Cada uno al final ha desarrollado igual su filosofía de entrenamiento, ¿no? Basada en información, experiencia, actualización constante. No tenemos tanto ruido a nivel de redes sociales o a nivel de media, sino que al final se nos reconoce más por nuestro trabajo. Hemos dejado que nuestro trabajo hablen más que nuestras palabras, ¿no? Tengo un grupo de competidores en el que, bueno, intentamos siempre entrenar juntos todo lo posible porque es un sistema muy enriquecedor, tanto para mí como para ellos. Sobre todo para ellos, ¿no? Que no tienen, quizás son atletas en desarrollo, no tienen ese bagaje aún, pero absorben mucho. Les encanta entrenar en grupo y creo que tengas ese grupo de trabajo. Te empujes los días que estés un poco más cansado, más debajo. Es brutal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he's Creo que fue la competición de las que más he disfrutado por mi gestión como atleta. Fue un evento increíble, todo salió bien y sin duda es algo que recomiendo, una experiencia. Creo que no he vivido algo así en España. Mi vida siempre ha estado involucrada o relacionada de una forma u otra con el deporte, ya acostumbrado desde pequeño. Jueves, que suelo hacer algo aeróbico, me gusta mucho hoy a nadar, disfruto mucho en el agua, me relaja mucho, me concentro y me da una buena descarga. El deporte siempre ha sido una parte importante de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!